Música Hola quimochitas y quimochitas, bienvenidos una vez más al canal Bueno, hoy les traigo una reseña sobre unos productos coreanos que me llegó ya hace como 3 semanas Pero estuve probándolo antes de hacer esta reseña Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse al canal y activar su campanita para que no se pierdan ningún videito Muy bien, en la cajita de información les estaré dejando el indirecto de los productos coreanos que voy a mostrarles ahorita Por si les gusta, ahí puedan ir a comprar, los envíos son internacionales Bueno, los productos me llegaron en esta cajita de aquí Como pueden ver, esta es la marca que me envió, esta marca coreana Y son estos dos productos de aquí, quimochitas Uno es una cremita se podría decir, bueno es transparente Y el otro es como un agua Como pueden ver, este es el pote que estuve utilizando Y esta es la otra cremita Como pueden darse cuenta Como pueden darse cuenta, yo estuve, o sea ya estoy hasta aquí Vino lleno y usé como 3 semanas que lo llevo usando Y pues solamente esto de aquí Coreano Y pues no se entiende, disculpen la uña pero ya se me está saliendo Ok, 100% coreano Este líquido de aquí supuestamente Pues te hace, miren Aquí esta chica creo que lo usó más de un mes o algo así Este, el producto Bueno, como pueden darse cuenta Aquí está el antes y el después Aquí como pueden ver, la chica tenía muchos granitos Y aquí ya tiene la cara limpia usando esto Y como pueden ver aquí también O sea, le echan el líquido Y luego se frotan, se soban toda la cara Y sale la toallita, el algodón sale sucio Y bueno, eso sí es verdad porque Que ahorita les explico, ahorita les explico Bueno, eso de ahí, ahí les enseño todo Para las que sepan inglés Más o menos puedan ver, ver, ver todo Esta agua, ese tónico que mostré Sirve para que Te ayuda a controlar la grasa del rostro Mantiene el equilibrio del pH de la piel Te ayuda a mantener la piel seca y sana Que tu rostro, quita las impurezas de tu rostro Te ayuda a blanquear tu rostro también Esfolia el rostro También control de poros Ayuda a mejorar las arrugas de la piel Quita cualquier maquillaje Cualquier maquillaje que tengas poquito Que tal vez el desmaquillante O la crema desmaquillante Que uses a lavarte la cara Después no lo llega a quitar totalmente Esto de aquí lo quita totalmente Todo el maquillaje que tú tengas Después que tú te has lavado tu rostro Yo les cuento Yo me lavo dos veces la cara Para quitarme el maquillaje Aparte de eso, se podría decir Como ya tres veces Porque con una Este maquillaje me lo quito Con una toallita desmaquillante Me lo quito todo Luego de eso me voy a lavar la cara Con un desmaquillante en crema Y luego de eso me lavo otra vez Con el desmaquillante O sea, me da tres veces chicas Para que mi cara esté limpia Pero este día que yo probé El primer día Según yo, pues para mí Mi piel supuestamente estaba limpia Pero de ahí dije Voy a probar los productos Ya voy a empezar desde ahorita Para poder hacer la reseña Más o menos a finales de mayo El algodón me lo pasé por todo el rostro Mi cara estaba limpia O sea, tú mirándome Me mirabas limpia la cara Al momento que yo vi el algodón Realmente me sorprendí Porque estaba sucio de maquillaje Y yo digo Me lavo bien la cara Y aún así ha salido maquillaje En este algodón O sea, con el tónico O sea, ahí es que realmente Me sorprendió este El tónico La aguita Porque realmente te quita Absolutamente todo Te deja así la cara limpia Chicas Limpia, 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 limpia Sin residuos de maquillaje Y eso es bueno Así tu cara Por eso es que al momento De tú usar esto O sea, después que tú Te lavas el rostro Según tú Tu cara está limpia Pero aún no está limpia Te pasas este tónico Con algodón Y te quitas realmente Ahí sí realmente Quitas todo el maquillaje Porque el algodón Sale sucio Y yo estoy utilizando Ya como le dije Tres semanas Ustedes saben que yo Pues realmente no he tenido Este, antes Pues mi piel Toda súper maltratada O con los poros abiertos O con Bueno, alguna que otra ruguita Así ya me empezó a salir Pero este No tenía la cara Como que muy así Sucia Y eso Así que yo no sé Si funciona Así como traen la foto De esa chica Con muchos granitos Y luego le limpian Al rostro Totalmente Yo no podría decirles Que si hace eso Ya que yo no tengo granitos Y pues No sabría decirles Tendrían que probar Ustedes Eso Creo que como te deja La piel sana Y seca Eso ayuda bastante A que los Si es que tienes granitos Te ayuda Pues a que desaparezcan Los granitos Al hacer eso Así que tendrían que probar Que mochitas No pierden nada Si es que quieren probar El producto A mí realmente Si me gustó Mi rostro Como me está quedando Y espero Voy a usarlo más todavía Y bueno Hasta ahorita Yo sé que voy a comprar Otro tónico Porque ese de ahí Me encantó Siento que la piel Pues me la deja limpia Siempre me preguntan En los like Que estuve usando Estos últimos días Y bueno Es ese tónico Que te limpia súper bien La piel Esta cremita de aquí Es para más Para las arrugas Que mochitas Yo estoy utilizando En esta parte de aquí Aquí y aquí Y en la frente Los productos me han hecho Muy bien el rostro Siento que me ha mejorado La piel Creo que ahora Mi maquillaje Y mi base Me queda mucho mejor Que antes Estos productos No están caros Están 20 dólares Hay unos que están 18 dólares Y mochitas preciosas Espero que si les haya servido Este video Me lo estaban pidiendo muchísimo Así que Espero pues Les haya gustado el producto Así que Ahora si me voy a quitar Todo el maquillaje Y luego Me voy a ir a lavar la cara Como siempre lo hago Tres veces Y luego voy a venir A pasarme con ese El tónico Y con el algodón Para que ustedes puedan ver Que como sale el algodón A pesar de que mi cara Está limpia Igual sale sucio Así que Ahorita regreso Utilizo estas Estas toallitas Desmaquillantes De biofesta Así que se van a quitar Todo Que gran diferencia Pueden ver Cuando no se quita El maquillaje Me quedé sin ojo Ya me fui a lavar La cara Aquí mochitas Todo muy bien Pero Como pueden darse cuenta No tengo los poros Yo abiertos Aquí está el algodón Y voy a echar el tónico El agüita Y ahí ya está El agua Como pueden ver El algodón Está un poco sucio Así que Ha quitado Todo el maquillaje Que ha quedado Que a pesar Que te has lavado El rostro Igual ha quedado Ahora voy a tomar Otro algodoncito seco Y voy a Este A poner un poquito más Ahora sí Esta vez voy a toquetear Mi rostro Suavemente Con el líquido Ahora me voy a estar echando Este La cremita Para las arrugas Así que esto Lo van a poner Aquí a toquecitos Luego aquí En las patas de gallo En la frente No me pongo mucho Pero Pero sí Luego aquí Bueno se echan Donde tengan arrugas Yo siempre Más o menos Me echo En estos lados De aquí Y así quedaría El rostro Después Pues Gracias.